Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Hola chicos, ¿cómo están? Esto es demasiado, demasiado raro. Usualmente cuando empiezo a grabar un video, vengo, me siento, me ajusto, que si el cabello, que si el fondo, la silla, etc. Pero en esta ocasión, como pudieron ver en el título de este video, es una reseña sin editar. Así que déjenme comenzar como usualmente comienzo todos mis videos. Así que... Hola chicas, ¿cómo están? Oh no, esto ya no pinta bien. Ya me comencé a equivocar. Oh cielos. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar haciendo una reseña sin editar. Ahora, tengo aquí el teléfono conmigo y este video comenzó como un tag hace aproximadamente unos 3 años y el tag era video sin editar. Entonces, uno se sentaba y hablaba por unos 5 o 10 minutos más o menos. No se editaban esos clips y así se subían directo a YouTube. De esos videos, ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo hacer una reseña sin editar. Y hace dos años les hice una reseña de Kylie así tal cual sin editar. La cual veo que duró 43 minutos. Ahora, usualmente pondríamos algo aquí como para ilustrar todo lo que les estoy diciendo. Pero como es sin editar, les voy a enseñar en el teléfono. Aquí está este de Kylie que les digo que va a estar apareciendo en pantalla. Este ya tiene aproximadamente dos años, un poquito más. Y el video que les digo de videos sin editar... Tenía que pasar saliva. Es justamente, es justamente, es justamente este otro de abajo que van a estar apareciendo en pantalla y también en la quejita de información abajo. Oh my god, a ver si me acuerdo de ponerlos. Pero bueno, esperemos que sí me acuerde. Entonces, estos videos ya tienen bastantito. Y una de las peticiones que más me hacen es justamente esa. Hacer una reseña sin editar. Y pensé qué pudiera poner en reseña y que ese video se fuera así sin editar. Y el día de hoy, chicos, me llegó esta colaboración, esta colección, perdón. Ahí hubiera cortado eso. Esta colección de Colourpop que se llama Taupe. Que Taupe es un color, como pudiéramos decir un neutro, pero es un neutro frío. Y, ay, me siento rara de no poderles poner gráficos. Esto ya no me está gustando, chicos. Oh my god, tengo que encontrar esto súper rápido para que no se pierda mucho tiempo. Ok, ya lo encontré. Ustedes saben... Ay, se me salió un gallo. Ustedes saben que Colourpop saca colección tras colección tras colección. Entonces, es súper difícil hacer una reseña como que de su última colección o de su último lanzamiento. Porque parpadea si ya sacaron otra cosa. De hecho, recientemente hicimos la reseña de Hocus Pocus. Y cuando estaba haciendo la reseña, ellos ya habían lanzado otra cosa. Pero, en esta ocasión, creo que esta reseña sí la podemos poner así de la última colección de Colourpop. Porque la colección de That's Taupe, que creo que así es como se llama. ¿Dónde dice? Acá está. La subieron. La subieron. La subieron. Oh, no. La subieron, chicos. La subieron hace ocho horas. Y este video lo estoy grabando para que puedan ustedes ver la fecha. Déjenme quitar aquí el cargador porque sale el cargador y no me sale la fecha. Ahí está. Jueves 8 de octubre. Si todo sale bien, chicos. O sea, ustedes van a estar viendo este video simplemente un día después de donde lo estoy grabando. Entonces, hoy, jueves 8 de octubre, para ustedes, un día antes, fue cuando esta colaboración se lanzó. Entonces, la tengo aquí conmigo. Y sí, podemos decir, finalmente vamos a estarle haciendo la reseña a esta colaboración. No, no es colaboración. Aquí siento que ya me hubiera regresado un montón de veces a decir lo mismo, pero no se puede. Bueno. Esta colección de Colourpop le vamos a estar echando un ojito. Entonces, la abrimos. Vemos que viene en la caja tradicional. Y, usualmente, tengo al menos una idea de lo que viene adentro de cada una de las cajas. Estas casi siempre son iguales y casi todas del mismo tamaño. Pero, casi siempre le ponen aquí order y algo que me da más o menos entender que viene. Por ejemplo, la de Hocus Pocus. Creo que decía Hocus Pocus y así. Entonces, esta dice top. ¿Quién me está hablando? Ok. Entonces, aquí abrimos y dice con top, taupe, taupe. Tengo problemas para pronunciar esta palabra. Taupe, collected. Ahora, el color taupe, que es como les digo, es como un nude, es como un neutro frío. No es necesariamente de mis colores favoritos ni de mis historias de color favoritas. Porque, como ustedes saben, yo disfruto bastante, bastante de las tonalidades un poquito más cálidas. Sí, neutras, pero cálidas. Y es más, para hacer este video, ustedes saben que disfruto mucho o decorar mi fondo o vestirme acorde a un tema. ¿Quién me está liable? Ay, los chats de WhatsApp. Nunca fallan. Ustedes saben, ustedes saben que me gusta muchísimo vestirme acorde. El fondo también depende de lo que esté haciendo reseña o lo que vaya a estar mostrando. Entonces, en esta ocasión tengo esta blusita que, de hecho, es de Zara, que es justamente de esos colores. Es un color nude, pero frío. Y combiné un poquito mi joyería. Traigo este collar de Carolina a la torre. Y este es de rosa magenta. Y saben que me siento rara, chicos. Porque yo siento que fluyo mejor con joyería o dorada o dorada rosada, pero no tan fría. No sé. A lo mejor son ideas mías y es simplemente cuestión de gustos. Pero bueno, chicos. Así es como se ve la colección. Y como ya hemos venido viendo, como que por afuera rara vez Colourpop decora las cajas. Pero por dentro casi siempre sí. Y casi siempre van con el tema. Entonces, aquí está todo esto. Y ustedes esto también rara vez lo ven. Pero tengo una mesita aquí conmigo. Y no la tengo completamente despejada. Entonces, de este lado tengo un carrito con brochas y otros elementos como tijeras, etc. Y acá tengo la mesita en donde voy poniendo lo que les voy a estar mostrando. Y pues digo, tengo que quitar todos estos envoltorios. Ok. Para que no se pierda mucho tiempo. Haciendo, haciendo, moviendo un poquito lo que es este papel para envolver y para proteger lo que contiene la caja. Vemos aquí la postal. Y fíjense que, o sea, la tine bastante bien. Muy cercano al color de mi blusa. Dice, ready for our coolest collection yet. Que es como que su colección más fría. Y se llama That's Taupe. Así como diciendo That's Dope. Como que está padre, pero en lugar de Dope, Taupe. Y esto también se los pondría como que en letritas, pero sin editar. Entonces, aquí viene una descripción de lo que es. Es una paleta de sombras, lápices para los labios, un highlighter. Creo que unos glosses también. Y un glow oil, que es los iluminadores básicamente a base de aceite para el cuerpo. Que tengo como que un amor, odio con ellos. Porque algunos me gustan y otros no. Los siento súper, súper aceitosos. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Entonces, ok, de aquí necesito empezar a desenvolver esto. Usualmente esto lo hago como más despacito, más calmada. Pero es que siento como que me están esperando. Es como de esas veces que sientes que te están correteando y haces las cosas más rápido. Pero bueno, por cierto, chicos. Voy a hacer en este video los cortes que siempre hago. O sea, por ejemplo, cuando, no sé, me voy a parar al baño o algo por el estilo que apago la cámara. O cuando apago la cámara, cuando voy a hacer acercamientos. Porque cuando hago acercamientos, hago un cambio de luces para que se aprecien un poquito mejor las tonalidades. Entonces, donde yo usualmente apago la cámara en cualquier reseña, en esta reseña también se va a apagar la cámara. Entonces, los empaques, chicos, fíjense que se me hacen súper, súper bonitos. Es como si fuera un grabado como de piel de víbora. Creo que sí. Ay, pues sí. De hecho, este se llama Snake Eyes. Entonces, es como que va con la temática. Tenemos el aceite. Me llegaron estos dos iluminadores. Que este me llegó roto, chicos. Qué lástima. Porque este es el que más me gusta. Pero probablemente podamos trabajar con él. Tengo también este dúo que es para los ojos. Y por acá tenemos glosses y dos delineadores. Y creo conveniente comenzar con los iluminadores. Porque, de hecho, ahorita traigo contorno, rubor, pero no traigo iluminador. Así que vamos a comenzar justamente con estos. Entonces, aquí, chicos, es en donde yo acerco la cámara. Muevo aquí el monitor que tengo enseguida. Y donde desconecto el monitor es en donde se para la grabación. Entonces, ¡bye! Y aquí acomodo los productos, chicos. Checo que estén a cuadro. Que el fondo se vea borrosito. Me encanta cuando está el producto súper enfocadito. Y el fondo hiper borroso. Me encanta, me encanta cómo se ve. Ya le bajé la intensidad a la luz. Para que los productos y los colores sean más notorios. Entonces, ahí vamos. Y estos dos, y estos dos son los dos iluminadores de la línea Super Shock Cheek. Y los tengo en estas dos tonalidades. Ok. En la parte de arriba dice Super Shock Cheek. ¿En dónde vienen los tonos? Oh, en la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos este que se llama Out of Cords. Y este que se llama Seismic, creo. Creo que así se llama. Cámara de enfocación, por favor. No podemos hacer cortes. Aquí cortaría nuevamente. Abro los productos. Siento que esto es como que una reseña sin editar. Diagonal detrás de cámaras y de cómo se hacen las cosas. Entonces, es interesante. Oh, déjenme mostrarlo de adentro. Siempre me gusta mucho mostrar estos detalles. Y así, y así, y así es como se ven las cajitas por dentro. Sacamos los componentes. Y como podemos ver, son los componentes a los cuales Colourpop nos tiene acostumbrados. Porque sus sombras individuales vienen también así. Este es el que me llegó roto. Y a decir verdad, este es el que más me gusta. Pero bueno, usualmente la fórmula de este es bastante manejable. Entonces, probablemente lo pueda aplastar tantito. Sí, es de esta fórmula que siento que parece como una gelatina un poquito más sólida. Entonces, este Seismic. El cual hace el swatch así. Y, oh my God chicos, tiene una textura como de gel. Creo que les pudiera decir, se siente súper rica. Esto yo me imagino aplicándomelo o con brocha o con los dedos. Si quiero algo más preciso o más potente. Y este segundo, y este segundo, este segundo es out of cords. Y, oh my God, me encanta cómo se sienten. Es como estar tocando una crema, un gel. No, no sé. Me encanta. Pero no se siente como polvo. Es una textura que es difícil de explicar. Y vean qué belleza. Cuando los vi en el empaque, pensé que este primero iba a ser el que más me iba a gustar. Pero esto es bellísimo. Y realmente siento que como sombra también lo pudiera utilizar. Ahora, yo aquí apago la cámara, vuelvo a cambiar las luces, conecto el monitor. Y donde se conecta el monitor, la cámara se apaga. Y volvemos a comenzar. Pero son unos segundos nada más. Cada que apague y prenda la cámara, voy a sentir que están tan, tan cerca. Oh my God, moví el monitor y no me alcanzó a ver bien. Hasta para acá. Ok. Mucho mejor. Siempre me gusta tener el monitor bien, bien cerca. Para poder apreciar si estoy a cuadro o algo del fondo está enfocado. A veces hasta el espejo se enfoca. Pero ok. Pasando a estos. Sésmica. Ese se llama Sésmica. Donde está la brocha. Tengo conmigo, tengo conmigo Sésmica primero. El cual me voy a estar aplicando con brocha primero. Para darnos una idea de cómo se aplica. Pero siento que realmente con los dedos se va a aplicar muchísimo mejor. Entonces vamos a llevarlo. Oh my God, es súper bonito. Es bien bonito, pero algo que sí les tengo que mencionar. No sé qué tan evidente sea en cámara. Es que tiene unas partículas reflectivas. Algo chonky, algo grandes. No les voy a decir que así estilo Jeffree Star. Que sí tiene básicamente diamantina incrustada. Pero sí es notorio. Entonces, si tenemos algo de textura. Que bueno, obviamente todos tenemos textura en la piel. Porque es piel, no es plástico. Entonces, si tenemos algo de textura. Siento que esto potencialmente pudiera alborotar. Pero vean, se ve bastante, bastante lindo. Me sorprendió porque pensé que apenas se iba a aplicar bien con los dedos. Pero bueno, aquí está esta aplicación con brocha. Vámonos de este lado. Y aquí la voy a estar aplicando con los dedos. Y fíjense que es muy parecida a la intensidad. Y aplicándolo con la brocha, creo que se difumina mejor. Vaya sorpresa. Realmente pensé que se iba a aplicar mil veces mejor con el dedo. Pero no. Siento que este con brocha se aplica divino. Pero sí, tiene bastantes, bastantes chispitas. Creo que no me molesta, chicos. Ustedes saben que comparándolo con los iluminadores de Jeffree Star. Que son bastante, creo que es de lo más chonky que he visto. En cuestión de partículas en el iluminador. Traigo como unos pelitos aquí. Ok, ahí está. Esta, esta diamantina no siento que me moleste. Entonces, bastante, bastante linda. Qué buena sorpresa. Yo creo que con lo que me quedó en el dedo, voy a llevar un piquito nada más en la punta de la nariz. Y en el, en el puente. Algo que les puedo decir es que siento que esto en verano, a lo mejor cuando vas a la playa. Y que ni siquiera traes maquillaje, pero quieres la apariencia así como, no sé. Como de este look mojado, lo que se le llama el wet look. Esto siento que iría increíble. Está súper, súper bonito. Siento que hay un cambio en fórmula. Y no sé si es mi imaginación. Pero potencialmente estén lo correcto en los iluminadores que he visto anteriormente a estos. Ahora, voy a pasar a... Out of courts. A out of courts. Ay, vale. A out of courts. A out of courts. El cual me voy a estar llevando en los hombros un poquito. Uh, me gusta cómo se ve. Los hombros es como que un área tricky porque a veces siento que en persona se ve de una manera, pero en video no está captando como yo lo veo. Ahora, este en particular, siento que es para chicas y chicos de pieles un poquitito más morenitas porque no sé cómo lo retrate la cámara, pero en persona puedo ver como que el subtono. Entonces, no me ilumina tanto, creo que les pudiera decir. De hecho, sí, en cámara ni siquiera se está viendo casi nada. Voy a llevar el highlighter en los huesitos. En esta parte de aquí. Ok, creo que ahí más o menos se dan idea. Es bonito, chicos. Es súper, súper bonito. Siento que este, estando un timbronciada, me va a quedar de infarto. Yo, oh my God, yo sí veo un cambio en fórmula con este producto. Mmm, me gusta, me gusta. Ok, aquí voy a pasar con, pues yo creo que con las sombras. A ver, vamos a ver. Tengo la paleta y estos dos. Ok, ¿será que haga los acercamientos de estos dos productos juntos? ¿O me enfoque nada más en la paleta? Creo que me enfoco en la paleta. Para que si vale la pena, este... Sí, yo creo que sí. Ok. Hacemos lo mismo, desconectamos. Bajo la luz un poquito. Ok, perfecto. Ay, no tengo toallitas desmaquillantes. Las necesito siempre a la mano para los suelos. Ok. Y usualmente necesito dos, pero con estas de patchy que son enormes, nada más necesito una. Y una servilleta. Ok, así. Qué oso que tengan que oír mis mocos. Y eso que no he repetido como sapo. Entonces, oh my God, perdón. Llamé al sapo. Y más de cerquita, chicos, esta es la paleta That's Taupe. Y acá abajito dice Pressed Powder Palette. En la parte de atrás, como lo vemos siempre en las paletas de Colourpop, también tenemos el título o el nombre de la paleta. That's Taupe. Pressed Powder Palette. Y cada uno de los nombres y de cada tonalidad. Abrimos y así es como se ve por dentro. Me encanta cuando tienen todos estos detalles, sobre todo en los empaques. Y la paleta se ve justamente así. Podemos ver que es exactamente igual que la caja. Y eso para mí es bueno. Ustedes lo saben. Me gusta mucho cuando una paleta o es igual que la caja o tiene cierta similitud, la misma vibra. La abrimos, no viene con espejo y estos son los tonos. Y a decir verdad, sí son fríos. Y pues sí, esta primera línea sobre todo es bastante fría. Estos de acá los siento un poquito más neutros. Todavía este lo siento neutro y este también. Este sí, la verdad, también es frío. Y esta paletita me asusta, pero me gusta, chicos, porque estos no son mis tonos para nada. Siento que ni siquiera me quedan, pero bueno, vamos a pasar a hacer los swatches. Se me salió un gallo. Eso lo hubiera vuelto a decir. Pero pues bueno, ya oyeron el gallo. ¿Para qué lo vuelvo a decir? Y comenzamos con BOA, Pebble Beach, Python, Slated. ¿Lo dije bien? Slated. Y Snake Eyes. Y no me va a sorprender si esta paleta tiene colores increíbles, porque de todo lo último que hemos visto de Colourpop, hemos visto cosas bastante, bastante buenas. Oh my God, qué bonito swatch. Y ahí está. Creo poderles decir que de todos estos, este es un color que sí o sí tengo que utilizar. Y es el quinto, no se me vaya a pasar, es justamente este, Snake Eyes. ¿Ves qué bonito tono? Bueno, hago la paleta de lado, tengo mi toallita, me limpio rápidamente los dedos, para que no afecte tener los dedos con producto. Tengo acá una servilleta, entonces limpio mis dedos, y regreso a la paleta. Continuamos con Cold Bloated, Rock Steady, Constrictor y Bedrock. ¡Ajú, me tronó el brazo! Y estas ya son las tonalidades más oscuras, y pues ahí están. Son bastante lindas, y los swatches son bastante sólidos. Aquí el problema es que estos no son mis tonos, y este es un video el cual no se va a editar y no se va a cortar. ¡Jesús, take the wheel, Didia Jeffrey! Pero bueno, ahí están las tonalidades, vamos a pasar al demo. Si dejara la cámara grabando, este video duraría como 40 horas, chicos, porque en este inter que hubo entre el clip pasado y este, fui al baño, fui a la cocina por más agua, tomé una llamada de teléfono, entonces sí me tardé un poquito, pero ya estoy de regreso. Tengo aquí conmigo la paleta That's a Taupe, y pues, mmm, ok. Viéndola nada más en el monitor, ya estoy notando que esta es un poquito más cálida, y mis ojos inmediatamente se van con esta, pero bueno, vamos a tratar de irnos con las tonalidades más frías, entonces creo que voy a comenzar con Python. Y dato curioso, chicos, nunca tengo como que mis brochas preparadas, siempre las voy buscando conforme voy avanzando, entonces ahorita aquí ando revoloteando buscando una brocha Fluffy, la cual ya encontré. Me acerco más, me fijo que esté a cuadro, tomo el espejo, y con esta brocha Fluffy voy a estar tomando Python. Esto todo se hubiera cortado. La cual voy a llevar en la esquina exterior, bastante concentrada, obviamente en lo que es el pliegue, y la voy a llevar yo creo que hasta aquí como a mediación, entonces ahí podemos ver lo que es el pigmento en las primeras aplicaciones. Y esto es lo que se me va a hacer como que más random, porque usualmente en esta parte pues estoy callada, sé que hay muchas cosas que se van a cortar, etc. Entonces es como que si no hablo crickets, crickets, como no hay efectos de sonido, yo les hago los efectos de sonido, chicos. Pero sí, hay tantas cosas que se cortan en edición, obviamente para que los videos sean más entretenidos, más divertidos, más dinámicos también. Y eso que no estamos contando siquiera, vuelvo a tomar Python, no estamos contando los tiempos que la cámara se apaga, como por ejemplo cuando voy a tomar una llamada, o voy al baño, o voy a tomar un descanso, o voy con mi niño, o hacemos algo en familia. A veces cuando estoy grabando algo en medio, comemos, entonces pasan bastantes, bastantes cosas. A veces entre un clip y otro, que para ustedes es una secuencia perfecta, para mí pasaron como dos horas en medio, sobre todo ahora con esta situación que estamos viviendo. Pero bueno, chequen. Fíjense que no me desagrada, no me desagrada para nada. ¿Saben a qué me está recordando también mucho algunas de las tonalidades de esta paleta? A la de organza. Pero yo creo que también es por la gran variedad de tonos que tiene esa paleta. Pero ok, con eso termino esto. Déjenme buscar otra brochita. Un putín más precisa. Yo creo que me voy a ir con esta. Uy, esta sombra me da miedo porque es como color cemento. Ahora me voy a ir con esta sombra. Ahora me voy a ir con esta sombra Rocksteady, que me pone algo nerviosita, chicos, porque es literal color cemento. Y yo siento que estos son los tonos que justamente no se me ven bien, porque yo tengo la piel cálida. Mi subtono es cálido. Entonces siento que esto le va mejor a chicas y chicos con subtonos más fríos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y con esto voy a enfatizar lo que es la esquina exterior. Y pues está mezclando bastante bien. No sé si han notado que de repente hago esto, chicos. Y lo que hago es que veo el monitor por medio de mi espejo. Entonces veo qué es lo que está captando la cámara. También lo llevo a mediación. Y creo... Sí, creo que sí. Y creo que al ratito voy a regresar a esfumar esto un poquitito más. Pero bueno, por mientras, así es como vamos. Vamos, regreso de nueva cuenta, rock steady. Quito un poquito de excesos. Y la aplico concentradita. No estoy muy segura si tomé la brocha correcta. Creo que debí de haber tomado algo que me ahumara un poquitito más. Y esta es como si fuera una brocha de lápiz, pero un poco más gruesa. Entonces la aplicación es más precisa cuando yo quería seguir ahumando. Entonces... Uy, ¿será que regrese a esta brocha? Vamos a ver qué más tengo por aquí. Ustedes han de estar como que, Rosy, deberías de tener tus brochas listas. Pero no. Nunca las tengo. Diferente brocha, misma sombra. Y esta me va a ayudar a que sí, sea un poquito más precisa la aplicación. Pero a la vez ahumar. Y esta brocha es la número 12 de aquel set carísimo de Kylie Jenner. Al cual hicimos reseña ya. Tiene años. ¿Cuántos años tendrá eso? Como unos... ¿Tres? ¿Dos años? No, yo creo que como dos años. Como unos dos años más o menos. Noten que aquí toda la intensidad y todo lo que estamos ahumando es en el exterior. El tercio exterior. No estamos llevando nada para acá. Creo que quiero enfocarme en las tonalidades un poquitito más atinadas. En lo que es la parte de adentro. La esquina exterior y medio. Esta brocha me gusta. ¿Cómo no uso esta brocha antes? Bueno, sí la uso, pero no la uso muy seguido. ¿Será que me vaya con Bedrock? Se me hace que Bedrock me va a dar más calidez y no sé si es lo que realmente quiero. Porque si notamos Bedrock no es tan fría. Voy a tomar un poquitito de Bedrock con cierta reservación porque si notan Bedrock es un poco más neutra, casi tirándole a cálida. Entonces sí quería mantener este look bastante frío para que sea pues diferente a las tonalidades que uso. Y algo que les tengo que decir chicos de entrada es que el look no me desagrada. Y eso sí, la verdad se me hace toda una sorpresa. Porque para nada estos son mis tonos, pero hasta ahorita bastante bien. Hemos usado tres tonalidades, las tres mates de esta paleta. Entonces tres de nueve, una tercera parte. ¿Saben chicos que a veces, bueno no a veces, más bien casi siempre, cuando estoy grabando videos, lo mismo que estoy haciendo con ustedes de platicarles como que aquí y allá eso lo hago con Diego, mi editor. Como sé que obviamente está viendo todo lo que es el footage, todos estos clips, estos videos, platico de repente con él. O luego me pongo a escuchar audios de grupos de WhatsApp que me mandan, etcétera. Y Diego está como que hasta comiendo palomitas oyendo todo el salseo. No puedo sacarme de la cabeza la nueva canción de Maluma, la de Hawái. Y la estoy como cantando en mi cabeza mientras estoy trabajando. Pero no me pongo a cantarla porque todo esto de la desmonetización de YouTube es tan gruesos, gruesos, gruesos. Ok. Termino con esta y me regreso. Sí, voy a regresar a Python. Regreso a Python y podría regresar también a una tonalidad más clara como esta otra, Pebble Beach. Pero entre esta y esta ya le dan más calidez al look. Entonces quedándonos un poquito más que los tonos fríos sean los que predominan. Regreso con Python y ahumo o esfumo lo que hice hasta ahorita. Y las sombras, la verdad, creo que lo van a alcanzar a ver. Se trabajan súper fácil. Colourpop siento que en sus sombras es en donde más he visto cambios, donde más he visto como una evolución. Siento que empezaron muy fuertes con las sombras Super Shock, con las sombras que son hipermetálicas. Las mates antes eran como que y ahora han cambiado bastante. Y es más, las paletitas en sí siento que venían con fórmulas un poco más básicas. Porque como les he dicho en otras ocasiones, las infusiones de perlas, estas sombras hipermetálicas, son caras de manufacturar. De hecho, yo tendría mucha curiosidad de enterarme cómo es que Colourpop opera porque a veces veo sus empaques, las licencias como la de Disney, los diseños, los gráficos. Entonces, es maquillaje al cual se le invierte, pero mantienen unos precios bastante, bastante económicos, accesibles. Entonces, es algo que no vemos muy comúnmente. Y en mi cabeza es cómo le hacen. O a veces pienso, ¿Colourpop a quién más le fabrica como para balancear costos? ¿Será cierto el rumor de que ellos le fabrican a Kylie Cosmetics? ¿Quién sabe, chicos? ¿Quién sabe? Y a lo mejor eso ni ustedes ni yo lo vamos a saber nunca. Ok, ahora necesito una brocha plana. No tan precisa porque no quiero look así muy, muy marcado. Y me voy a ir con... Otra cosa que hago a veces fuera de cámaras también es que a veces vuelvo a hacer swatches como para darme idea de los tonos y así como para tenerlos frescos en mi memoria porque para cuando estoy haciendo look ya me borré o más bien ya me limpié los swatches del brazo por miedo a terminar toda embarrada de esos swatches, lo cual ha sucedido antes. Entonces, así puedo ver y darme una idea de qué es lo que quiero usar. Creo que me voy a ir con Constructor. A ver, veamos. No. No, creo que me voy a ir con estos dos. Vamos a ver qué tal va. Voy a tomar ahora Cold... Cold-Blooded. Voy a tomar ahora Cold-Blooded. Y primero vamos a ver cómo se aplica con la brocha y si no se aplica muy, muy bien pues regresamos con el dedo. Pero no, miren. Parece ser que se aplica bastante bien. Ahí está una aplicación con brocha. Ahora voy a tomar el pigmento con el dedo para ver la diferencia. No, pues sí. Sí hay diferencia, chicos. Obviamente el pigmento se presiona muchísimo mejor y esta, una vez aplicada, puedo ver un poco mejor la fórmula. Esta es una satinada. No es necesariamente metálica, metálica. Entonces es como un verde... Déjame limpiarme el dedo. No puedo sacar la canción de Maluma. Se los juro que la estoy cantando en mi mente en estos momentos. Tomo de nueva cuenta... Tomo de nueva cuenta esta sombra con brocha para llevármela un poco más arriba. No la quiero tan marcada, ni tan definida, sino que se me dio esfume en la nada. Entonces, en esta ocasión sí la voy a subir un poquito más de lo que usualmente subo mis sombras metálicas atinadas. Pero sí, es que no tengo nada aquí con que contrarrestar. Déjame decirte. Ya no, porque me van a desmonetizar. Me voy ahora con Snake Eyes, que de hecho, de todas las metálicas atinadas, esta fue la que más me gustó desde que hice el swatch. Me gustó un montón. Y sí, este tipo de tonalidades suelen gustarme un montón. Y aplicada, ya también en el ojo, esta siento que tiene unas vibras satinadas. La voy a llevar muchísimo más arriba de lo que es mi párpado móvil, de esta manera. Y las sombras mate se van a quedar muy concentradas en lo que son las esquinas exteriores y los metálicos más en las esquinas interiores. Usualmente llevo algo de mate rodeando toda esta parte de aquí, pero no en esta ocasión. Entonces, va a quedar de esta manera. Fíjense que no me desagrada, chicos. No me desagrada nada. Tengo un poquito de fallout aquí, pero ahorita lo limpiamos. Déjame decirte. No, no, no. No, mi cielo. Y tú, por favor, no me desmonetices el video. No te diré quién, pero... Por ti a veces lloramos. No te decimos quién. Qué tonta soy. Oh, my God. Ok. Paso esta brocha en lo que es el borde de las sombras satinadas. Aaron me mandó un mensaje. Eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Voy a pasar esta sombra por el borde de donde tengo posicionadas las sombras satinadas. No necesariamente para ahumarlas completamente, pero para que no se vea una línea así súper marcada. Entonces, oigan, este degradado me gusta. Lo único es que siento que me retrata medio oscuro. Siento que me falta un poquitito de luz. Y déjenme quitar los fallouts. Vamos a ver si me manchan. No, no mancharon nada. Quedan como muy encimita de la piel. Y yo no sé cómo me siento con este iluminador. Porque como ya traigo ahora sí bastantes brillitos arriba. Y luego esto encima. No sé. Siento que este iluminador me gustaría más. Sí, con la piel un poquito como más desnuda. Más bien los ojos. Como que con un look muy apenitas. A lo mejor simplemente trae rímel y nada más. Pero bueno, hasta ahí. Ay, perdón. Me choca estar repitiendo en videos. Ay, no. Voy a tomar un poquito de esta sombra Slated. Pero esta es de esas que te tienes que llevar como más con el dedo. Y yo quiero llevar un cachito en lo que es la esquina interior. Pero la trato de llevar con la brocha. Y por sí sola no. Creo que esta es una de esas sombras que necesitan ayuda de Fix Plus o algo. Para poder transferir. Porque por sí sola. Bueno, sí transfiere. Fíjense que sí transfiere. Tiene poquito, pero sí. Le tienes que dar como varias pasadas. Pero ahí está. Sí me dio luz en el lagrimal. Lo cual era justo lo que quería. Porque sí los otros tonos los siento algo oscuros. Y yo, sí. Esto es súper preferencia personal, chicos. Hay gente que de hecho no le gusta. Pero a mí la verdad sí me gusta llevar el lagrimal bien, bien, bien cargadito en cuestión de luz. Para que no se quede eso así. Voy a fusionar con lo que tengo. Que fusionar sombras satinadas plateadas es súper sencillo. Voy a regresar a fusionar ahora lo que es la esquina exterior. Y regreso con Rocksteady primero. Y aquí es en donde voy a fusionar las sombras satinadas con las mate. Y ustedes saben, hay diferentes maneras de hacer esto, chicos. Pero a mí me gusta poner ya al final la mate encima de la satinada. Y siento que así las sombras fluyen mejor. Se pudiera hacer al revés, chicos. Es técnica diferente. Gustos diferentes. Maneras diferentes de hacer las cosas. Pero bueno, esta es la mía. Me voy ahora con Bed Rock. Y oigan, este look me gusta. Este look me gusta. Y otra cosa. Siento como que no ha habido demasiados, demasiados tropezones en cuestión de esta grabación. Lo cual me tiene contenta, chicos. Me tiene contenta. Ahorita lo que me pregunto es cuánto irá a durar este video. Pero sí, el look me gusta. Vaya que sí. No pensé que para nada me fuera a gustar. Pero sí me está gustando. Ahora voy a tomar una brocha que es la que voy a usar para ahumar la parte de abajo. ¿Será que usé esta? ¿Saben que tengo una brocha que necesito comprarme más de esas? Porque es esta de MAC, chicos. Esta es la MAC 268S. Y ese quiere decir que es sintético. MAC está tratando de hacer una transición a brochas sintéticas. Entonces, sus brochas más icónicas. De hecho, no sé si todavía tienen como que el modelo normal, fibras naturales. O ya tienen el normal y las artificiales. Ay, me hice toda burla. Déjenme decir esto de nuevo. Si hubiera cortado una edición. Y ustedes están así como que, Rosy, deja de decir que se hubiera cortado una edición. Eso me dijeron mucho en el video pasado. De que dejara de decir eso. Pero pues no se puede, chicos. No se puede. Ay, no. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, ya me acordé. MAC tiene, MAC tiene un modelo... No. MAC está sacando... MAC está sacando modelos sintéticos de sus brochas más famosas. Esta es la 268S. Entonces, la que no tiene S es de fibras naturales. Esta tiene fibras sintéticas. Por eso la S al final. Pero algo que la verdad no sé, chicos. Es y MAC sigue manejando ambas versiones. La natural y la sintética. Nunca he tenido la natural. Solamente he tenido esta. Pero la amo para lo que es la parte de abajo. La línea de las pestañas y esfumar. Es una brocha que realmente siento necesito en otros tonos. Y creo que voy a estar usando, pues de nueva cuenta, Python, Rocksteady y por último, Petrock. Empezando con Python, que es la más clarita. Y esta... Uy, tengo algo de fallout aquí. La voy a llevar... Muy despreocupadamente, chicos. Porque esta, como pueden ver, no me agrega nada. O no, más bien, no me agrega mucho. Pero esto va a hacer que fluya la parte de arriba muchísimo mejor. Y se vea el look como más orgánico. Yo no puedo creer lo mucho que me gusta. Es más, me gusta hasta cómo se me ven los ojos. Siento que los ojos, más que verdes, me retratan como medio grisáceos. Y eso me agrada. Ahora aquí voy haciendo el degradado de tonalidades. Ay, es que esta brocha hace este trabajo increíblemente bien. Es precisa. Tomo la sombra más oscura, que es Petrock. Es bastante precisa. Se me están saliendo las babas. Qué oso. Esta brocha es bastante precisa. Pero a la vez no tiene las cerdas muy duras o muy firmes. Que sea muy agresivo en lo que es la parte de abajo. Esta zona que es tan delicada. Bueno, toda la zona del área del ojo es delicada. Pero siento que esta parte todavía más. Oigan, este look me está encantando. Oh my God, me piqué el ojo. Este look me está pudiendo encantar. Estoy tratando de dejar de decir eso, chicos. Porque luego causa como mucho conflicto. Porque la gente me dice, bueno, Rosy, ¿te gusta o no te gusta? Y es como que, sí, sí me gusta. Pero sí, pero sí, chicos, no tienen idea lo mucho que me está gustando este look. Obviamente todavía falta pulirlo, poner pestañas postizas, delinear si decido delinear. Y pues eso como siempre lo voy a estar haciendo fuera de cámaras. Porque no es relevante a la reseña. Obviamente uso otro delineador, rímel de otra marca, pestañas postizas. Pero sí, chicos, voy a hacer justamente eso. A lo mejor regreso a la cocina, uno nunca sabe. Pero cuando ya regrese, voy a tener un look un poquito más terminado. Y tenía que decirles que mientras hago esto, voy a estar oyendo la canción de Maluma. Y cantando sin restricciones de YouTube. Oh my God, chicos, estoy enamorada y lo que les sigue de este look. Realmente no pensé que me fuera a gustar tanto. Pero sí, chicos, la verdad, la verdad me gusta un montón. Tanto que siento que tengo que reevaluar mi preferencia por únicamente irme por tonalidades neutras cálidas. Están, yo no sé si es la paleta, yo no sé si es la combinación de colores, no sé si es la fórmula. O es una combinación de todo que me tiene encantada. Lo que estuve haciendo fuera de cámaras, como casi siempre hago, fue me delineé, me puse pestañas postizas, puse rímel. En las líneas del agua, tanto superior como inferior, también las llevo en negro para dar más profundidad. Y que la mirada se vea así como que más... Pero sí, chicos, la verdad me ha gustado un montón. Ahora voy a pasar al siguiente componente que es Snake Eyes, que es el Super Shock Shadow Duo. Y estas las vamos a estar comparando con lo que tenemos acá para ver qué tan diferentes son. Estas son las sombras individuales que les digo, Colourpop creo que se lanzó, pudiéramos decir, a la fama. Se volvió muy conocido justamente por estas sombras. ¿Qué hice aquí? Le moví otra cosa. Ahí está. Ahí está. Oh my God, mi panza acaba de hacer unos ruidos estratosféricos. Wow. Y aquí más... Y aquí está más de cerca... ¿Cómo se llama? Super Shock Shadow Duo. Y aquí está más de cerca... Y aquí está... Ay, como que quiero... Quiero estornudar. Estornuda. O no estornudes. Ustedes estarán así como que cinco minutos más tarde. Y así más de cerca, este es el Super Shock Shadow Duo Snake Eyes. Y como podemos ver en el empaque, tiene cierta textura, básicamente para dar la impresión de ser piel de serpiente, lo cual le da un toque bastante único. Esto no recuerdo... Ah, no, sí, también, chicos, fíjense, no lo noté cuando estuvimos platicando de la paleta, pero sí, el contraste entre ciertas áreas glossy con mate sí realmente da... Creo que estoy tratando de moverlo para que la luz le pegue de cierta manera, que ustedes puedan ver este contraste de materiales que hace que parezca que es realmente la textura. Pero bueno, de nueva cuenta, Snake Eyes, lo deslizamos y estos dos son las dos... Estas son las dos tonalidades que vienen en este dúo. Oh, my God, esta me llegó suelta. Y esta es Ritz y Cush. Y esta... Ahí estás. Y esta, como pueden ver, me llegó algo rota y también suelta. No sé si van a alcanzar a ver ahorita donde la abra, vamos a poder observar. Esta me llegó perfecta y... Acá estamos enfocados. Y por la parte de atrás tenemos los nombres. Este es Ritz y Cush. Esto está así. Que Ritz la vamos a tener que abrir con bastante, bastante cuidado porque, de nueva cuenta, esta viene completamente suelta. Podemos ver ahí. Y esto, la verdad, es medio común con este tipo de sombras. Esto me ha sucedido con este tipo... Dije eso a este tipo dos veces. Lo cual, esto es muy común con este tipo de sombras porque justamente esto me ha pasado básicamente desde que empecé a experimentar con este producto. Aquí lo único que hay que hacer es presionarlo para que se vuelva a integrar. Y eso es todo. Entonces, ya una vez más pegadito, estamos listos para hacer el swatch. Y esta sombra tiene la misma consistencia de los iluminadores. Y como podemos ver, creo que se va a alcanzar a apreciar. Es algo translúcida, pero tiene un poquito de shimmer. Ahí está. Enfoca. Y esta segunda es Kush. Que esta se siente un poquitito diferente a la anterior y, oh my God, vean nada más. Ahora, esto se vende en dúo, pero realmente me gustaría que se vendiera en individual porque esta primera, la verdad, no me gustó tanto. No siento que me agregue mucho o que me vaya a cambiar demasiado el look, pero esta es bellísima. Qué bonita sombra. Kush. Siento que Kush me puede servir para puntos específicos a iluminar. Es un tono precioso. La voy a estar llevando con una brocha bastante precisa. Y voy a estar enfatizando lo que es el lagrimal. Y, wow, o sea, vean la diferencia entre este y este. Y eso que fue un piquitito, nada más lo que estuve agregando. Oh my God, este está demasiado, demasiado bonita. Ahora, imagínense si la ponemos con el dedo, no sé, en todo lo que es el párpado. Ay, no, se va a ver divina. Está súper bonita. Me la voy a llevar arriba para integrarla un poquito mejor con las otras tonalidades que tenía antes. Y fíjense que pensé que a lo mejor estos dos tonos de sombras individuales podrían a lo mejor reemplazar algo que ya tenemos en la paleta. De hecho, tenía la paleta aquí conmigo por si necesitaba hacer algún comparativo en cuestión de swatches, pero la verdad no. Pero sí les tengo que decir que Ritz no me gustó mucho. La siento bastante translúcida y, no sé, siento que a lo mejor pudiera dar más, de nueva cuenta, ese wet look, ese look mojado, más que agregar algo. Voy a llevar otro poquito de esta sombra en lo que es el triangulito, la parte más alta de la ceja. Cámara enfocación, por favor. Y, ay no, yo estoy enamorada y lo que le sigue con este look, no pensé que me fuera a gustar tanto y estoy de que, ¿a dónde vamos? La verdad sí me gustó un montón. Ahora, siento que esta sombra también nos puede ayudar a puntos, como les digo, muy específicos, muy, muy altos, como un tin, una cosita de nada en lo que es la punta de la nariz. Y, de hecho, como que removemos tantito exceso y me la llevo a los labios. Que, hablando de los labios, creo que el último o los últimos componentes... ¡Oh, me cae! ¿Dónde dejé la tapa? No se me puede perder la tapa porque estos productos secan. ¡Ay, acá está! Estos productos suelen secar, chicos. Es importantísimo siempre mantenerlos cerrados y bien cerrados porque si no se secan y las sombras quedan completamente inservibles. Y me acabo de dar cuenta que no, me quedan dos componentes más porque tengo también este aceite para el cuerpo. Y para labios tengo dos tipos. Tengo estos glossy, glossy lips se llaman, y estos lippy pencil. Ahora, aquí es en donde la cosa se pone complicada porque usualmente como yo grabo esto, chicos, es que hago todos los swatches y hablo todo de corridito. Y después yo grabo más bien lo que es la aplicación y en edición esto como que se empotra, se pone junto para ilustrar todo en la misma pantalla. Donde está el labial, se los muestro, el componente, el swatch y la aplicación. Pero pues en esta ocasión, ¿cómo será que le haga? No, pues vamos a hacer los swatches de todo y pues yo creo que me lo voy a estar probando. ¡Oh, my God! ¡Qué incómodo! Porque donde esté haciendo todos los trazos, ustedes nada más van a estar viendo así como que... Ok, y pues yo ahí no voy a poder estar platicando tanto. Creo que de todo esto lo que más trabajo me va a costar hacer sin edición. ¿Quién me está mandando un mensaje? ¡Oh, Diego! Diego me está preguntando que cómo voy. ¡Oh, la luz! Esto. Enfocación. 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 Ahí está. Y aquí... ¿Quién me escribe? Y aquí tengo conmigo estos dos Lippy Pencil. ¡Ay, estaba chueca! Y aquí tengo conmigo estos dos Lippy Pencil. Y como podemos ver, lo que es la caja es exactamente el mismo diseño que vimos en los otros componentes. En la parte de los lados tienen unas barras en tonalidades nude. Y les muestro... Enfocación. Enfocación. Válgame. ¡Uy! Ahí está. Los nombres. Los nombres. Este es Ashton y QBFF. Enfocación. Enfocación. Abrimos las cajas. Abrimos las cajas y vemos de nueva cuenta el mismo detalle en el interior. Y sacamos los lápices. ¡Vocación! Y algo que les puedo decir que de entrada me gusta un montón es que tanto la parte de arriba como la tapa viene con el color el cual es el lápiz. Y esto me gusta porque cuando los tenemos todos dentro de una tacita, un vasito o algún contenedor podemos ver perfectamente que tono es cada uno. Y basándonos nada más en lo que vemos aquí, siento que son colores bastante similares. Así que empezamos con Ashton. Y sí, como podemos ver es un nude frío. Y este es QBFF. Este estoy batallando un poquito para hacer el swatch. No sé si es porque está muy clarito. Yo creo que sí. Y como pudieron ver batallé un poquito para hacer el swatch, chicos. Y no estoy muy segura si es porque es un tono bastante clarito. Creo que voy a darme mejor idea cuando lo aplique en los labios. Pero, a diferencia de lo que pensé basado en tapas, las tapas la verdad son bastante similares en tono. Pero no, uno es muchísimo más oscuro que otro. Y también tenemos dos glosses. Estos son los Ultra Glossy Lips. Y así los empaques. Igualito que lo que venimos viendo. Saben, chicos, que cuando hago este tipo de tomas, en lo que más batallo es que la cámara se me desenfoca mucho. Sobre todo cuando son como que productos delgaditos. No me pasa tanto en paletas, pero en este tipo de productos me pasa un montón. Y las tonalidades es Rattler y Queen Cobra. Mismo detalle por la parte de adentro. Y si ustedes me conocen, ya saben cuál de estos dos glosses me ha gustado más que el otro. Y sí, inevitablemente mis ojos se fueron justo con este. Ahora, algo a notar es que no siento las tonalidades realmente frías. Siento que lo noté un poquito más en los delineadores, pero en estos, la verdad, no tanto. Y comienzo con Rattler, que siento iría muy bien con este tono. Pero sí, vean la diferencia. Este es muchísimo más frío que este. Ahora, algo que tenemos que hacer notar es la varita. Esta varita, como de brochita, es la varita que vemos en los glosses de Kylie Cosmetics. O no sé si todavía los manejen, pero al principio esa es la varita que se manejaba. Y ahora tengo Queen Cobra. Y como pueden ver, donde está nueva la varita, se traba un poquito. Queda media dura. Cámara enfoca, por favor. Que como podemos ver, es un tono translúcido con chispitas doradas. Creo que ahí más o menos van a alcanzar a ver. Y siento que este, obviamente, va mejor con este lápiz más clarito. Vamos a ver cómo se ven en los labios. Me gusta mucho el look de ojos. ¿Para dónde lo usaré? Ahora sí que el chiste no da risa. Ok, me voy a quitar el gloss. De hecho, sentía que este look iba bastante bien con este gloss. El gloss era como más cálido, pero siento que iba bastante bien, la verdad. Y esto es lo que hago, chicos. Des maquillo y tengo una esponjita, ya sea con el residuo de base o con tantito polvo, como para que neutralice lo que sea que tengo abajo. Pero algo que les tengo que decir es que siento que este iluminador que traigo me ha llenado la cara de chispitas, como que migra. Y sí, traigo chispitas por todas partes. Y esto lo noté desde antes de empezar a trabajar con sombras satinadas. Entonces, no le pudiera echar la culpa a las sombras. Es más, sí, el iluminador, que de hecho lo tuve que retocar cuando estuve poniendo pestañas postizas y demás. Pero ok, chicos. Vamos a comenzar con... ¿Cuál era el clarito? Este color me preocupa porque siento que no pinta. Este es Cool BFF. Y esto que les estoy diciendo es como si se lo estuviera diciendo a Diego. Ahorita lo voy a decir como si fuera una edición normal. Cool BFF es una tonalidad que me preocupa, chicos, porque, vean, siento como que se batalla un poquito para que pinte o para que transfiera el pigmento. Entonces, no sé, de nueva cuenta, no sé si es el tono, pero bueno, vamos a llevarlo a los labios y a ver qué tal. ¿Ustedes saben que me gusta delinear un poquito por fuera? Ay, no, yo siento que esto no pinta. No, esto no pinta. No, es que esté muy clarito. Pasa lo mismo que en la mano. Le das, le das y le das. Y no, no. No, pero para nada, chicos. No. No. Pues no. Les repito el nombre, Cool BFF. Este de plano creo que, no, este no se los puedo recomendar. Simplemente no transfiere. Yo no sé si sea un problema de la fórmula o qué necesariamente sea porque se siente cremoso. De hecho, se siente como que desliza, pero como si dejara nada más como a una cera. No deja pigmento. Entonces, junto con este, que bueno, no nos agrego nada, voy a estar agregando Queen Cobra. Ahora, que como les digo, que como les digo, dos datos a notar. Uno, esta es la brochita de Kylie Cosmetics. Entonces, me queda la duda si ese rumor es cierto. Ahora, algo que no me gusta de la brochita es que siento que tienes que regresar miles y miles de veces porque está súper chiquita. Entonces, no toma el producto suficiente y tienes que regresar al menos dos veces por más producto. Cuando le hago así es que estoy viendo el teléfono. Y pues ahí está aplicado, chicos. Y creo poderles decir que no me gusta mucho tampoco, a final de cuentas. Lo siento muy ligerito. De estos que siento que voy a tomar agua y se va a desaparecer. Entonces, a personas que les gusten los glosses bien ligeros, este pudiera gustarles. Entonces, siento que no tiene tantas chispitas y siento que tengo cosas parecidas de Beauty Creations y de otras marcas que me gustan a lo mejor más. Siento que aquí también es en donde entra nuestro gusto, el gusto de cada quien. Y por eso me gusta presentarles productos así en swatch bien de cerquita aplicados. Porque me ha tocado leer en repetidas ocasiones sus comentarios donde alguien dice Ay, este producto no le gustó a Rosy, pero viéndolo en la reseña a mí sí me gustó un montón y lo voy a comprar. Y eso, a final de cuentas, me da bastante gusto, chicos. Porque no necesariamente tenemos que tener los mismos gustos. Pero si mi video les sirve para ver absolutamente todo y ustedes por sí mismos darse cuenta de la pigmentación, del tono, si les pudiera gustar o no. No tenemos que compartir las mismas preferencias. Pero mi video cumplió su función, que es de que ustedes vieran absolutamente todo. Sobre todo en marcas como estas que son... Bueno, esta ya no pudiera ser considerada tan... Bueno, sí pudiera ser considerada indie, que es independiente. Pero es una marca indie muchísimo ya más grande, más relevante, más establecida. Pero sí, pues sigue siendo indie porque no le pertenece a ningún imperio. O ya no, porque ya creció demasiado. Interesante. Y aquí me voy a remover este producto. Tomo un poquito de polvo. De nuevo cuenta para neutralizar un poquito. Que de hecho, ese labial no fue como que me agregó color, pero no está de más. Este lápiz no nos gustó. Vámonos con este otro. Ashton. Ok. Paso ahora... Paso ahora a Ashton, que me encanta el juego, ahora sí que de palabras. Ash, ashes, de cenizas. Y Ashton es un nombre de un chico. Entonces, Ashton va como con la temática. Me voy a estar aplicando este lápiz. Un poquito más siguiendo la línea por fuera. Y vean qué diferencia. Ahí sí, definitivamente puedo ver el pigmento. No, no, no voy a rellenar. Ahí está. Y ahí está. Y así, y así es como queda Ashton aplicado. Y este tono sí chicos, realmente siento que es una tonalidad fría. Entonces, por eso me asombra un poquito que este otro gloss, Rattler, la verdad, pues yo muy frío que digamos no lo veo. Pero bueno, vamos a ver cómo sienta con este look. Además de que este tipo de glosses no me gustan tanto, tanto. Me gustan más cuando los glosses son un poco más translúcidos o tienen chispitas. Un poquito de... No necesariamente que sea como una diamantina muy obvia, pero un poquito de brillito por aquí y allá. Y sí, este definitivamente es más cálido. Y de hecho me hace como un contraste entre el delineador. Que de hecho no tiene que ser juego con el delineador porque no se venden juntos. Dos, pero pues hubiera sido interesante. Así se nota mucho la diferencia. Esta brochita para lo que me va a servir es como para tratar de integrar y que no sea tanto, tanto la diferencial. Y para eso también me va a servir que sea tan chiquita. Porque está bastante firme, entonces como que puedo barrer. Pero sí, no, ni cómo ayudarle. Este tipo de glosses no me gustan porque quedan como lechosos. Si los aplicas de menos, como que no cubren bien el labio. Y si lo aplicas suficiente a más, empiezan a concentrar y a ser lechosos. Este look definitivamente me gustaba más con el otro gloss que traía puesto. Pero mil veces más. Pero bueno. A ver. Ay, yo sigo sintiendo que se ve, que se sigue viendo. Pero bueno. Ay, da como que el gatazo. Y aquí está ya la aplicación de Rattler. Sí se dice Rattler. De hecho, no sé ni cómo se dice esta palabra. No sé qué significa. Y así es como queda la aplicación de Rattler, chicos. Creo que el tono es bonito. Pero considerando que todo tiene tonalidades muy frías, siento que este me desentona un poquito en esta colección. Pero ahora sí, pasemos al componente final. Que este es de la marca hermana de Colourpop. Esta es de Soul Body. Y es un glow oil. Que como les digo, estos productos, y se los enseño un poco más de cerca. Tengo como que un amor-odio con estos productos porque tengo dos de otras colecciones previas. Y uno lo amo con locura. Este verano ya no lo usé, pero espero el próximo verano realmente poderlo usar. Porque te deja la piel, se ve como bronceadita, tocada por el sol, brillosita. Pero tengo otro que siento que me deja la piel súper aceitosa y no me gusta nada. Entonces, se los muestro de nada cuenta de cerca que, oh my god, ahora que lo estoy pensando, pues como este video no tiene edición, Diego básicamente no está tocando este video, no le está poniendo los precios a las cosas. Ok, punto, anotar, nota mental. Quise esto ser. Nota mental, necesito checar los precios para poder realmente hacer las conclusiones o los pensamientos finales. Pero bueno, este es en la tonalidad Rosé y en la parte de atrás dice que es un aceite rico que le da a la piel un toque de color y un toque de glow también, que se agite bien y se masajee hacia la piel. Se los muestro. Ahí está. Qué oso todas las veces que he querido repetir, toser, estornudar. Sí se ve la parte de adentro. Y aquí está el producto. Se ve bastante, esto se ve cálido, sí. Y aquí está el producto, chicos. Y aquí está el producto, chicos. De nueva cuenta, este es en la tonalidad Rosé. Y sí, tal cual su nombre lo dice, es como muy champagne y es cálido. Este sí o sí es cálido. Vamos a hacer justamente lo que nos dicen las instrucciones. Lo vamos a agitar un poquito y me voy a levantar para poderlo llevar en los brazos. Oh my God. Fíjense cómo lo ven ustedes. Yo lo veo como dorado, rosado. Y sí, quiero que vean que aquí donde está, obviamente, más concentrado. No lo he trabajado todavía bien. Puedes ver el toque de color, pero lo vas manejando y lo vas integrando con la piel. Y oh my God. Este me gusta también. Está súper bonito, chicos. Déjenme ver si podemos ver una diferencia. Este es el brazo en donde tengo este producto. Y este es el otro brazo en donde no hay nada. Entonces aquí está el brazo sin crema, sin aceititos y sin nada. Y este brazo siento que se ve como más saludable. Y sí, tiene como más glow. Miren. Creo que ahí me veo súper chistosa haciendo estos movimientos, chicos. Pero todo sea por la reseña. Sí, la verdad es bonito. Déjenme ponerme un poquito de este lado. Y la verdad no sé para qué, porque ya estoy por terminar este video. Me voy a meter a bañar y aquí una con todo el glow a todo lo que da. Esto se siente súper rico en la piel. Ok. Y ahí está de este lado también. Siento que este producto me va a gustar mucho llevarlo en las piernas. Y bien concentrado en los hombros. No me lo llevé tanto en los hombros porque ya traigo el otro iluminador. Pero concentrado en los hombros y hacia abajo. Y ahora esto huele súper rico, chicos. Huele como un dulcito de canela. Nuevo olor desbloqueado. Dulcito de canela. Pero sí, huele súper rico. Definitivamente esta ha sido una colección interesante. Ay, ya se me estaba cayendo esto. Definitivamente esto ha sido una colección interesante. Y por primera vez les puedo decir la última colección de Colourpop. Porque estoy haciendo este video el día de lanzamiento. Un día antes de que ustedes vean el video. Oh my God. Sería el colmo si mañana viernes amanezco y tienen una colección nueva. Y esta ya no fue la última colección. Ahí sacarían ya no colecciones semanales, sino diarias. Pensamientos finales. Ay, qué osas. Ya me vieron eructar, toser, sacarme los mocos. Ay, no, chicos. Bueno, pues aquí lo que hago es que muevo la cámara hacia atrás. Checo que tenga un buen encuadre. Y creo que sí. Creo que ahí está. Checo que el monitor lo tenga cerca para poderme ver si estoy a cuadro o no. Vengo y me siento. Me acomodo. Acomodo mi cabellito. Oh my God. El look de ojos me gusta mucho. El look de ojos me gusta bastante. ¿Qué sé? ¿Qué tengo colgado aquí? Ay, ya ven. No, no, para el otro lado. Ok. Ok, ahí está. Pelitos acomodados. Déjame tomar tantita agua. Me causó un conflicto el popote verde. Porque este es de otro vaso igualito a este. Pero no sé en dónde estaba el popote rosa que va con este juego. Y sí me causa como que un conflicto. Porque ustedes saben que yo amo este termo o este vasito. Me encanta. Y no sé por qué cuando tomo agua a veces se me ponen los ojos llorosos. ¿Será que el agua me sube a los ojos? ¿O qué es lo que está pasando? Déjenme morder. No queremos hacer estos pensamientos finales con yo toda llena de gloss en los dientes. Ok, creo que ahí estamos. Cabellito hacia los lados. Acomodadita. No puedo creer lo que voy a decir. Estoy encantada con el look. Y ya hasta me gusta la blusa. El tono de la blusa. La joyería. Ya siento como que todo fluye y como que viene al caso. Interesante. Pensamientos. Pensamientos finales para cerrar esta reseña, chicos. Vamos a comenzar en el orden en el cual estuve probando estos productos. Comenzando con los iluminadores. De entre estos dos, chicos, les tengo que decir que Seismek, que no sé si lo estoy pronunciando correctamente, este es un iluminador precioso. Ahora, lo único es que, por ejemplo, con este look que traigo ya, ya sentía que eran demasiadas chispitas. Y sí, de hecho, las chispitas o la diamantina o estas perlas reflectivas de las cuales tiene infusión son bastante finitas, pero son notorias. Y otra cosa, migran, chicos, conforme va pasando, conforme fue pasando el tiempo de yo estar grabándoles este video, para cuando acordé, ya las tenía como por acá. Entonces, sí me brincaron un poquito, pero es una cosa divina. Entonces, ay no, chicos. O sea, vean, y hasta ahí de lejos, porque pues no les estoy insertando una toma más de cerca, podemos ver que es un producto divino. Entonces, desde, 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 de, 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 de. De entre estos dos, este fue el que más me gustó. Ahora aquí me limpio el dedo para no ensuciarme y poder seguir haciendo swatches. De aquí pasamos a la paleta de sombras, That's Taupe, como haciendo referencia a decir That's Dope, que eso está padre. Entonces, simplemente jugaron un poquito con la pronunciación That's Taupe. Y Taupe, como les decía al principio, es una tonalidad de cafés de neutros que son fríos, como lo que es mi blusa y los tonos que pudimos ver en esta paleta. De entrada, los empaques, y obviamente esto es en todos los componentes. Los empaques me encantan, chicos. Siento que son súper sencillos, pero transmiten el mensaje de la vibra que está teniendo esta colección. Y no puedo creer lo que voy a decir, porque comencé haciendo este video diciendo, no me va a gustar, no me va a gustar el look final, esas tonalidades no me gustan, no las disfruto, siento que no me quedan, se me ven lodosas, mi tono de piel, etcétera, etcétera. Pero estoy gratamente sorprendida. Ahorita pues no tengo eventos, no tengo a dónde salir con un look así, pero dejen que pueda salir algún evento y vaya con todo el glamour. Esta es una paleta que voy a estar llevando conmigo o empacando o usando aquí, porque la verdad me ha gustado muchísimo. Siento que los colores funcionan bastante bien entre sí. Obviamente no los usé todos. De esta paleta usé... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oh, usé siete colores. Usé siete tonalidades de las nueve que vienen. Entonces les puedo decir que tengo una muy buena idea del funcionamiento. Muy bien por compañías como Colourpop que buscan mejorar sus productos, porque esta no es la fórmula que yo recuerdo de Colourpop de sus primeras paletas como esta de hace algunos años. Entonces esto me encanta, la fórmula, la textura, cómo se sienten desde el momento en que las tocas. Tú sabes que estas sombras te van a funcionar y son una cosa hermosa, chicos. Se las recomiendo, les tendría que decir que sí. Y eso que ni siquiera hemos platicado de precios todavía. De los cuales vamos a estar platicando hasta el final. Pero pasemos a los labios. Tengo que decirles que la verdad esto para mí es más, creo que lo único rescatable, al menos en mi opinión, esto basado en mis gustos, creo que el único que yo me compraría con el conocimiento que tengo ahora de esta colección es Ashton. Este la verdad sí me gustó un montón. Es una tonalidad fría que no vemos muy comúnmente. Entonces me ha gustado bastante y siento que va a ser, no sé, algo lindo de tener para combinar con otros labiales, no con estos. Ahora, QBFF, esto de plano, no, chicos. Yo no sé si me llegó uno defectuoso o qué pasa, pero le tienes que dar demasiadas, demasiadas pasadas para lograr algo de pigmento. Y aunque los labios a lo mejor no son tan delicados como los ojos, no quieres tener que estar dando tanta y tanta pasada. Entonces este para mí es un no. Los glosses son buenos, chicos, son lindos. Es una buena fórmula. No tengo nada de malo o nada en contra que decir de estos productos. Simplemente no me gustaron. De entre los dos, ustedes saben que estos no me gustan mucho porque siento que se pueden concentrar. Prefiero usar un labial que sea súper pigmentado y poner un poquito de gloss arriba para lograr lo que es... Me pica la nariz. Para lograr lo que es el efecto que un gloss como este me da, que es bastante pigmento, pero súper brillosito. Entonces esta no es mi fórmula favorita. Esta suele ser mi fórmula favorita, algo más translúcido con chispitas, pero esta en particular está demasiado ligera. Y ese aplicador que tienes que estar regresando dos, tres veces, eso pues comparado con otros productos que tengo, que saco una vez, aplico y listo. Me gustan más. Además de que yo disfruto de una fórmula un poquitito más pesada. Y por último, este producto de Sol. Creo que no se me está pasando nada. Este producto de Sol Glow Oil. Esto es lindo, chicos. No les voy a decir que es algo que se vea y que sea súper, súper notorio. A lo mejor, de hecho, en cámara no va a ser tan notorio porque las luces difuminan un poquito, pero actúan como difusor. Pero les puedo decir que en persona se nota, pero no demasiado escandaloso. Entonces ustedes quieren ver su piel así como muy verano, que se vea brillosita, que se vea saludable, que se sienta y se vea hidratada, porque sí se siente y se vea hidratada. Pero ojo, con todo y que esto es un aceite, no te deja esta sensación aceitosa, que es justamente lo que no me gusta de otro producto de esta línea que ya tengo, que les he presentado. Y que a lo mejor ustedes recordarán, pero platiquemos de los precios. Y los precios los tengo que sacar porque no los tengo a la mano. Colourpop. Usualmente los tengo como referencia, pero sé que Diego los pone en edición, pero ahora pues tenemos que platicar de ellos. Y de hecho, y en este momento, y en este momento, chicos, 9.48 del jueves, o sea, unas cuantas horas básicamente de que ustedes vean este video, cuando abro la página de Colourpop, lo primero que me sale es esta colección. Entonces, híjole, toda la colección completa cuesta 74 dólares. En este caso, no siento que la colección completa valga la pena, porque aquí sí entra de que, por ejemplo, un lápiz, no siento que valga mucho la pena. Ya dije valga la pena dos meses. Aquí siento, aquí siento que un lápiz no tiene la misma calidad que los otros productos. Y no sé, siento que a lo mejor sería mejor para que... Ay, ya me traen muchas veces. Siento que sería mejor para cada persona poder escoger los productos. Pero bueno, si hay alguien que realmente desee comprarlos todos, el set cuesta 74 dólares. Y esta paleta de infarto, chicos, 14 dólares. Esto cuesta 14 dólares. Un dólar y cacho cada sombra. Ay, no. La verdad, esto siento que vale muchísimo, muchísimo la pena. El dúo de Snake Eyes cuesta 10 dólares. Oh my God, creo que estos me las salté. Estas me las salté. De estas dos, como ustedes saben, la que más me gustó fue la más clarita, que es Cush. La otra no me gustó tanto. Entonces, no sé qué tanto valga la pena el kit. 10 dólares, a menos que ambas sombras te hayan gustado. El aceite, 10 dólares. Y tienen, y tienen de hecho, y tienen de hecho varios sets, chicos, porque, y tienen, y de hecho, chicos, tienen varios sets. Por ejemplo, tienen las sombras con los dos iluminadores por 20 dólares. Tienen también las sombras con los dos glasses por 24. Entonces, tienen todo el bundle completo por 74 dólares, pero manejan otros bundles también. Y al momento de estar grabando esta reseña, casi todo está disponible. En individual todo está disponible. Lo único que está out of stock, que ya está agotado, es el bundle que viene con la paleta y los dos iluminadores. Pero algo que sí se sacó como estrellita, y siento que vale demasiado, demasiado la pena, es esta paleta. Al punto que me está haciendo enamorarme de tonos que yo usualmente no uso, y que no puedo parar de ver, chicos, nada más me estoy viendo, y me encanta, me gusta mucho cómo se ve mi piel. Siento que hasta la complementa, y saca la calidez de mi piel, probablemente porque esté haciendo un contraste, y esto obviamente tiene bastante lógica, entonces no está compitiendo. Los ojos siento que se me ven también más grisáceos, entonces, ¡ay! Me ha gustado un montón, chicos, pero bueno, aquí es en donde usualmente hago una pausa. No tengo ni la más, ah, tengo un pelo. No tengo ni la más remota idea a este punto, cuándo, no tengo ni la más remota idea a este punto, cuánto vaya a durar este video. Sí tengo que admitir que sentí que iba más como juiciosita, iba más haciendo un buen uso de mi tiempo. Usualmente me tomo un poco más de tiempo haciendo ciertos pasos, mostrando cosas, ajustando cámaras, etcétera, pero para hacer esta reseña lo más eficientemente posible, traté de hacerme, les digo de nueva cuenta, como muy juiciosa, muy en línea, sin distraerme mucho, pero pues así es básicamente como se agrava una reseña. Ahora, esta colección en particular, también es una colección entre comillas pequeña, no es una colección muy extensa, porque sí hay otras colecciones que me toma muchísimo más de tiempo, o a lo mejor también el tipo de productos. No es lo mismo probar cuatro productos para los labios, que dos son delineadores y dos son glosses, a probar cuatro labiales líquidos que secan en mate, porque obviamente removerlos es mucho más complicado, detallar también la aplicación tiene su chiste, entonces pues vaya, esto realmente ha sido muy muy divertido, y espero que a ustedes también se les haya hecho divertido de ver, pero bueno. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén, y yo los veo prontito en un siguiente video, acuérdense que videos nuevos en este canal, todos los martes, viernes y domingos, tres de la tarde, hora del centro, piquen a la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo, y agrego el efecto de la campanita, porque con campanita o sin campanita, ustedes saben que subimos videos nuevos a este canal, ya había dicho eso, ¿verdad? Martes, viernes y domingos, tres de la tarde, hora del centro, aquí me hubiera regresado a checar si dije lo mismo, porque no estoy muy segura si dije lo mismo o no, ok, como si fuera un video normal, voy a hacer la salida de nueva cuenta, y bueno chicos, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, y si les gustó, no se les olvide darle manita arriba, y suscribirse si es que no lo han hecho, piquenle a la campanita de notificaciones, para que, ¡ting! YouTube les avise cada que yo suba video nuevo, porque ustedes saben que YouTube actúa de formas extrañas, a veces avisa, a veces no, pero con campanita o sin campanita, con notificación o sin notificación, ustedes saben que nosotros subimos videos nuevos a este canal, todos los martes, viernes y domingos, tras de la tarde, hora del centro, los quiero mucho chicos, cuídense, ¡bye! ¿Saben qué me acaba de pasar? ahorita donde parpadee, lo bueno es que siento que no fue muy notorio, se me quedó como que una pestaña de arriba, atorada con una de abajo, y se quedó como que, y te quedas como media, así de que se te va el ojo, eso me pasa a veces, porque obviamente es un maquillaje, en el cual acabo de aplicar rímel, entonces se pega todavía, porque no está completamente seco, está buena esta plática, pero ok, aquí es en donde realmente termina el video, ¡ah no! me faltan hacer los thumbnails, ok, así es como se hace un thumbnail chicos, básicamente lo que hago, es que me pongo como en varias poses, y una se toma, y eso se va a lo que es la portada, la miniatura que ustedes ven del video, entonces, ¿será que me ponga muy seria? ¡Los quiero chicos! ¡Bye! ¡Oh my God chicos! Este video no puede terminar aún, donde empecé a exportar, todos estos clips a la computadora, para empezarlos a pegar, porque recuerden que cada que yo apago la cámara, bueno pues es un clip diferente, me percaté que no hice, las poses de Beauty Vlogger del 2010, pero también tengo que decirles, que esto es algo que no muy seguido, pero si algo frecuentemente se me olvida, entonces lo que hago, es que grabo ese pedacito al final, y después pues obviamente en edición, se inserta en el lugar adecuado, pero bueno chicos, pues yo los dejo con las poses de Beauty Vlogger, del 2010, me siento súper rara, luego tomo un espejo para acá, para ver en el monitor que se ve, creo que se ve bonito el iluminador, y eso es todo amigos, ¡ay, ay, ay, ay!